...quedan pocas horas para que se inaugure en el Pereyó... ...la tercera feria gastronómica del Tomate... ...y estos operarios trabajan a contrarreloj... ...ya estamos en marcha, hoy miércoles y mañana jueves... ...haremos el montaje, porque al ser más expositores... ...necesitamos un poco más de tiempo... ...gracias al éxito de las dos ediciones anteriores... ...este año cuenta con más expositores... ...ya estamos por 60 expositores... ...lo cual demuestra que el Pereyó... ...es un atractivo turístico y gastronómico... ...porque se da muy buena calidad en los productos... ...y además el poder comprar el mejor tomate del mundo... ...pues eso es, no hay excusa para no venir este fin de semana al Pereyó. No hay excusa, los días 6, 7 y 8 de junio... ...tienes una cita con la gastronomía... ...en Tomate el Pereyó, la feria gastronómica del tomate.